Algo está cayendo a ti, que son fuertes sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Están cayendo, y su gloria tocaré. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Me está cayendo, y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Gracias por ver el video.